¿Qué es la niebla de la mañana? El sábado vamos a volver a repetir esas nieblas otra vez, serán matinales, probablemente por la tarde tendremos un cielo despejado, con temperaturas que continúan frías, heladas débiles en general por la noche y máximas sin muchos cambios, ya decimos bastante frías, aunque en zonas donde no aparezca la niebla sí que es probable, como fue en caliente. Por ejemplo, que esas máximas sean bastante más altas. Y finalmente el domingo, el Día de Reyes, esperamos también un ambiente muy tranquilo, con algunas nieblas matinales de nuevo, pero que van a desaparecer rápido y con temperaturas que podrían subir un poquito. De todas formas, la semana que viene, esto está por confirmar, los modelos nos pintan una posible entrada fría ya de cara sobre todo a la segunda parte de la semana, pero inestabilidad por el momento no se ve.